En este vídeo vamos a hablar sobre la cirugía de vesícula. La colesistectomía es la cirugía en la que eliminamos la vesícula y esta la podemos recomendar por distintas causas, como cuando alguien presenta cólico biliar, colesistitis aguda, coledocolitiasis o pancreatitis ocasionado por piedras de la vesícula. El cólico biliar, también conocido como colelitiasis sintomática, se produce cuando los cálculos biliares, o sea las piedras de la vesícula, causan dolor al quedar atrapadas en el cuello de la vesícula. Otros motivos para retirar la vesícula es la presencia de pólipos o cáncer de vesícula, aunque estas causas son menos comunes. El tratamiento ante todos estos problemas de la vesícula es mediante cirugía. Es un procedimiento que realizamos mediante mínima invasión, se llama colesistectomía laparoscópica. Muchos de ustedes la conocen como cirugía láser, aunque en realidad no utilizamos algún láser. Por lo general, la realizamos mediante cuatro pequeñas incisiones en el abdomen de un centímetro o menos, por donde introducimos una cámara y pinzas especiales con las que haremos esta cirugía. Se realiza en un quirófano mientras estás completamente dormida. Se utiliza anestesia general. Sé que a muchos de ustedes les da miedo la anestesia, pero créanme, es un procedimiento bastante seguro cuando se realiza con las valoraciones adecuadas. La duración de la cirugía puede variar, pero generalmente es alrededor de una hora. Una vez que ingresamos a tu abdomen, introduciendo la cámara y las pinzas especiales, vamos a buscar la vesícula. Vamos a identificar una arteria muy importante, que es la que se encarga de suministrar de sangre a esta vesícula. Y también un conducto que conecta la vía biliar principal con la vesícula. Esto lo haremos con mucho cuidado para evitar dañar estructuras cercanas. Una vez identificados, vamos a colocar unos clips sobre este conducto que se llama cístico. Y también vamos a colocar unos clips sobre la arteria que se llama arteria cística. Una vez colocados estos clips, vamos a seccionar estas estructuras. Y luego, cuidadosamente, vamos a separar la vesícula del hígado. La vesícula la vamos a colocar dentro de una bolsa y la vamos a retirar de tu abdomen por una de las incisiones más grandes, generalmente la del ombligo o la que se encuentra en la parte superior de tu abdomen. Posteriormente, vamos a cerrar estas incisiones y estaríamos terminando la cirugía. En algunos casos, cuando hay sospecha de que tengas piedras en la vía biliar, haremos un procedimiento que se llama colangiografía. Esto implica colocar un pequeño tubo por el conducto cístico, inyectar un tinte por este tubo y tomar una radiografía para ver si hay piedras en la vía biliar. Si encontramos piedras en la vía biliar, vamos a tener que realizar otros procedimientos para retirarlas. Una opción es abrir la vía biliar principal para explorarla y retirar estas piedras que están atoradas. Otra opción menos invasivas es retirarlas mediante una endoscopía. A este procedimiento se le llama CEPRE. En ocasiones puede ser necesario realizar una incisión más grande cuando la cirugía no se puede realizar de manera segura mediante la paroscopía. Esto podría ocurrir en casos más complicados, como cuando hay presencia de muchas adherencias o una inflamación muy importante que no nos permita tener una adecuada visión o acceso a la vesícula. En algunas ocasiones dejaremos un drenaje hacia el abdomen, como en casos cuando sí hay una preocupación de fuga de bilis o de sangrado posterior a la cirugía. La colesistectomía por la paroscopía es una de las cirugías que realizamos con mayor frecuencia. Lo importante es mejorar tu salud. Claro, siempre asegúrate de que este procedimiento sea realizado por un cirujano general certificado. Somos médicos que posteriormente hicimos la especialidad en cirugía general. Si tienes alguna pregunta adicional o inquietud, no dudes en escribirme o consultarlo con tu médico tratante. No dudes en escribirme o consultarlo con tu médico tratante. No dudes en escribirme o consultarlo con tu médico tratante.